¿Qué tal? Soy Timoteo Bautista Castelán. Muy buenas tardes. Estoy en entrevista, a punto de entrevistar, a uno de los personajes principales de esta manifestación que es importante para el desarrollo del municipio, con Gustavo Jiménez Vázquez. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta conversación en medio de esta gente que está, de alguna manera, exigiendo una de sus necesidades importantes, que es el vital líquido que no llega a sus casas desde hace poco más de un año en que pasó esto, lo del huracán Están, y que fueron afectadas su sistema de distribución de esta hua. Gustavo, ¿cómo es que llegan hasta Huautzinango? Platícanos, porque Jaltepec no es a la vuelta y no vinieron cinco, vienen muchas personas. No sé cuántas nos puedes platicar todo esto, por favor. Así es. Ahorita vienen una parte pequeña del pueblo que está ya cansado y desesperado de la falta de líquido. Aparte vienen los comités de salud de allá de la ciudad, porque principalmente la clínica no tiene agua y cuando tiene, todas las comunidades de Papatatla y Talmaya, igual como Jaltepec, tiene que ir a traer sus aguas con garrafas, cubetas, para almacenar el cisterno de agua de la comunidad. Este problema no se presentó ayer ni antier, se presentó el 3 de mayo de 2016. Después vino nuestro problema, lo del huracán. El 6 de agosto. El 6 de agosto, exactamente. El domingo en ocho días cerramos un año y no se ha resuelto nada. Razones no lo sabemos. Por eso ahorita los 300, 400 beneficiarios de la comunidad se acercaron con el presidente municipal para que existiera algún mensaje o alguna respuesta de lo que estaba pasando o algún problema. Entonces, ayer nosotros, como comité de agua potable en representación del pueblo, nos citaron para ir a Puebla y en la mera ahora nos moquearon. Y bueno, hay varias veces que nos han cancelado. Entonces, dicen, nosotros como comité cada vez que... ¿Dónde les han cancelado? En Puebla. No, aquí. Entonces, ayer, cada vez que nosotros salimos a una comisión para la gestión del agua, en el problema que tenemos, en las tardes hacemos nuestra asamblea general para transmitirle a la población qué es lo que se está haciendo junto con el presidente municipal. Pero, desgraciadamente, ayer llegaba el exato. Es que no hay respuesta. Indiscutiblemente es un problema. Incluso el presidente municipal, Gabriel Alvarado Lorenzo, se encuentra en Jaltepec para continuar revisando esa problemática. Te reuniste con José Ramón Herrera Zacatenco hace unas horas. ¿A qué acuerdos han llegado, Gustavo? Porque los ciudadanos que estamos fuera de este problema desconocemos muchas aristas. Mira, en la mañana llegamos, queríamos hacer una plática con el presidente, pero desgraciadamente nos cerraron las puertas de la presidencia. Entonces, a las acciones que se presentó, nosotros también nos vimos, bueno, se vio la necesidad de también bloquear este acceso. Y ofrezco una disculpa para el pueblo de Gauquinago, que es nuestra cabecera municipal, que tal vez estamos afectando a los vecinos, pero también queremos que entienda de que se trata de agua, el vital líquido. Llevamos año y medio y sin resultados, sin ninguna respuesta. Entonces yo le comentaba aquí... ¿Tú eres uno de los afectados? Sí. ¿Tu familia no tiene agua? Mi familia, mi mamá, mis abuelos, mis hijos, todo mundo está sufriendo ese problema. Todos los niños de cinco años que ya pueden impulsar una garrafa de un litro, todos van a almamantar. En ese momento hay gente del ayuntamiento en Puebla que está resolviendo asuntos con Semarnat, estás resolviendo con agua la tramitología. Se puede decir que sí, pero ese es el acuerdo que decías. Hasta que llegó la gente, con 100, 300 personas, es cuando se reactivó la gestión. O sea, se puede decir que venimos a gestionar todavía. Y ahorita estamos esperando resultados de la comisión que se fue a Puebla junto con un comisionado de la presidencia municipal. ¿Qué respuestas nos traen? Eso yo creo que no es una respuesta ya un 100% resuelto. ¿Por qué? Porque es una gestión. Gustavo, ¿y en esa espera de esa gestión, lo que te lleva a decirle a tu gente que se sienten en la calle afectando a terceros mientras llega la resolución? Yo no soy quien para decirle que se sienten en la calle. Son gentes que, alguno hay un amigo, los vio sentados en las banquetas, en el piso. Yo, amablemente les envío una silla para que no se estén ahí arrastrando o banqueteando. Yo quiero decirte que felicito esta protesta, esta manifestación. Gracias. Que no es mejor que la calle para crear la democracia, pero también creo que debes de entender, como yo, que hay otras personas siendo afectadas en tu entorno. Claro, y por eso te... ¿Qué respuesta puedes decirle a esa gente, no a mí? Que me disculpen, porque también algún día ellos pueden tener algún problema. Y ellos deben entender que se trata de un líquido, es agua vital para la comunidad. Porque si no hacemos esto, nunca nos van a dar resultados, nunca nos van a apoyar. Entonces, tal vez no es el medio, y como dices, y estoy totalmente de acuerdo. Pero si te das cuenta, ahorita llegamos a las nueve y media, diez, ya son casi las cinco de la tarde, no sé, no tengo exactamente la hora, y no nos dan resultados. O sea, solamente yo le decía en la mañana al personal de la presidencia, con que nos diga el presidente, sabes qué, sí se puede, no se puede, el problema no es conmigo, el problema es con Departamento Federal, que es con Agua Semarnap. Yo creo que sí entendemos totalmente, pero no ha venido ni siquiera a saludarlos, o decir, en lugar de venir a platicar con la comunidad, se fue solo a Jalpeté. Ahora, nos comentaba, vengan para acá, pero es que nosotros ya estamos aquí. Él es más fácil que venga. Yo creo que es más económico que él venga, se traslada a Huachinago. Nosotros venimos por nuestros propios medios, cada quien pagó su pasaje. Él trae una camioneta, no sé si es de él o es de parte del ayuntamiento. Tan fácil sea, pues entonces voy para allá. En este momento debe haber llamadas telefónicas con algunos representantes del gobierno para destrabar este problema. Quiero también pensar que Conagua está enterada de esta presencia de la gente. Por el otro lado, no creo que tú estés solo en este movimiento. ¿Quién dice que no? Detrás de ti también hay agentes políticos. Yo veo aquí gente del Movimiento Ciudadano por Huachinango, que ellos no tienen problemas de su abasto de agua y que no viven en Jaltepec. Veo otros grupos de personajes de otros grupos. ¿Cómo están? ¿No están cayendo en un ambiente político de intereses de líderes? Fíjate que en cuestiones políticas no nos interesa. Nos interesa nuestro agua. ¿Sabes por qué? Porque si hubiese intereses políticos, iban a ser como cuando hacen cierre de campaña los políticos. Mandan camiones, a veces se regresan hasta de vacío. Y ahorita, cada quien, ¿sí o no cada quien pagó su pasaje? No mandaron camiones, no mandaron... Ahora, va la respuesta de los amigos que están aquí. ¿No está detrás de ti José Mario Jiménez Arroyo? Es un amigo, tampoco yo tengo nada que ver en cuestiones políticas, cada quien maneja su situación. Nosotros aquí, si estuviera Mario Jiménez, yo creo que ya se hubiera resuelto el agua. No lo sé, si hubiera otros, como tú dices, otras fuentes políticas. Aquí, el que está haciendo es el pueblo. Nadie lo está moviendo detrás de esto, no hay ninguna persona detrás de esto. Y lo único que está detrás de esto es nuestra necesidad del agua. Eso es lo que nos obliga a llegar aquí y a estar aquí presentes. Gustavo Jiménez Vázquez, te agradezco mucho la conversación. Muchas gracias, soy Timoteo Bautista Castelán. Pues aquí es esta gente. Ojalá se les resuelva su problema. Gracias. Gracias, Gustavo.